Valerie es una mujer trans que durante años ha trabajado para que sus derechos sean reconocidos y pueda ocupar escenarios importantes en la sociedad, sin importar su orientación sexual y cómo se identifique. Este año la lucha cobra más relevancia, ya que la marcha del orgullo pedirá la discusión y aprobación de la ley trans que busca la inclusión al mundo laboral de esta población que por años ha sido relegada. La ley integral trans personalmente para Valerie y Sofía es un sueño, es un sueño que venimos creando donde llegamos al más del 85% de Colombia, o sea esto no es una ley que se quedó en las ciudades, es una ley en la cual estamos trabajando y se descentralizó a todos los lugares y rincones de Colombia, que ahorita es un proyecto de ley que estamos creando y que lo que más le va a aportar a la sociedad es la vida digna para las personas trans y no binarias. Buscando garantías en salud, calidad de vida y educación, la población trans continuará trabajando por el objetivo, que sea aprobada la ley trans el próximo 20 de julio en el Congreso de la República. Es un proyecto de ley que cobija todas nuestras necesidades, donde le decimos al Estado, esto es lo que exigimos y esta es la deuda que ustedes tienen con nosotros, debido a toda la violencia que durante todos los años hemos tenido y a la estigmatización que nos han dado. Entonces este proyecto de ley es el sueño de todas las personas trans y no binarias que queremos tener una vida digna en este país. Valerie y personas trans gritarán ley trans ya el próximo 2 de julio por las calles de Medellín y su voz se unirá a miles de personas de la población LGBTIQ+, que han luchado por años por sus derechos. 1, 2, 3